Antes del inicio de los tiempos existía el cubo. No sabemos de dónde procede, sólo que contiene el poder de crear mundos y dotarlos de vida. Así es como nació nuestra raza. Durante un tiempo vivimos en armonía, pero como ocurre siempre con el poder, algunos lo deseaban para el bien y otros para el mal. Y así empezó la guerra. Una guerra que asoló nuestro planeta hasta que quedó consumido por la muerte. Y el cubo se perdió en lo más recóndito del espacio. Nuestro pueblo se dispersó por la galaxia con la esperanza de encontrarlo y reconstruir nuestro mundo. Buscamos en cada estrella, cada planeta, y cuando habíamos perdido toda esperanza, el mensaje de un nuevo descubrimiento nos condujo a un planeta desconocido llamado Tierra. Pero llegamos demasiado tarde. ¡Feliz! ¡Feliz! Gracias.